Probablemente cada uno de ustedes se ha topado en su vida con la expresión «Las apariencias engañan». Aquí, en nuestro pueblo, el año pasado, precisamente algo así nos enseñó Su Majestad el caso. Tenemos un hombre pequeño en el pueblo. Su nombre es Jonathan. Desde niño soñaba con criar caballos, pero cuando creció consiguió una especie de granja y varias yeguas. ¿Y qué? Nadie estaba en contra. Hay muchos lugares. Las estepas son anchas y la granja lleva mucho tiempo vacía desde la época de la perestroika. ¿Por qué no? Y, de nuevo, los niños están interesados. Si ayudan en la granja, entonces Jonathan les permite montar a caballo. Pasó el tiempo y la afición de Jonathan incluso empezó a reportarle algún beneficio. Sus potros eran excelentes, pura sangre. Todos tenían excelentes cualidades para las carreras. Solo una vez, una yegua alanzana con el hermoso nombre de Alba Estar fue parida con algo extraño o por alguien. Alba Estar es, por supuesto, un nombre pretencioso inventado para escribir en documentos. Así que, entre ellos, todos llamaban a esta yegua simplemente Alba. Alba. Una extraña criatura de color marrón, que es extremadamente raro en los individuos de pura sangre, y se produce con el trabajo de selección inadecuada. No se levantó. Los de color marrón, arena con crin oscura, extremidades y un cinturón en el lomo, son caballos salvajes. Los caballos de Przewalski. Jonathan esperó honestamente unas cinco horas. Luego, condujo el carro y ordenó a los trabajadores que lo retiraran. Alba no prestó ninguna atención a su cachorro, y todo el mundo entendió que era una especie de enfermo. Lo que realmente pasó con los trabajadores allí, o alguien se apiadó del bebé, solo empezaron a notar un bebé con un extraño andar en el establo. Era un placer. No es cuando las patas del caballo cambian alternativamente, sino cuando las dos derechas se lanzan primero hacia adelante y luego las dos izquierdas. El chico fue calentando por una vieja yegua medio ciega. No está claro qué le dio de comer allí, pero sobrevivió. Jonathan compró esta yegua ciega en la feria. Se fue a trabajar con una yegua muy hermosa. El dueño solo vendía dos caballos a la vez. O ninguno. Jonathan utilizó a la yegua vieja para enseñar a los niños cómo limpiar, cómo lavar y cómo yegua nodriza para los potros jóvenes. Eso sigue sin ser suficiente para mí, maldijo Jonathan. La cuestión es que un potro tan feo echaba a perder la reputación de todo el establo. Antes de él, Alba había tenido potros ideales, y el aspecto de Pancho prácticamente despreciaba a todos los futuros potros de Alba. Sí, y echó a perder el rendimiento de todos los que Jonathan ya había vendido. Dios quiera que nadie se entere de que le nació un caballo tan jorobado. Por cierto, el de pelo castaño también tenía joroba. Pero Jonathan ya no es una bestia. Déjenlo vivir por el momento. Lo principal es asegurarse de que este monstruo no salte cuando lleguen los compradores. La familia, por así decirlo, no carecía de ovejas negras, y la parda se encerraba cada vez que aparecía alguien en el establo. Parecía que incluso entendía lo que estaba pasando e intentaba permanecer en silencio, y si era posible, no resoplar. Solo había una debilidad en la parda. Eran manzanas. Por ellas podía vender su alma. Realizaba cualquier truco sin preparación, por lo que los niños le querían mucho y se divertían con él lo mejor que podían. Cuando el caballo creció, ya no se le notaba tanto la joroba. Sí, lo más probable es que ni siquiera fuera una joroba como tal. Solo tenía una especie de cuello corto, y era rechoncho y fornido. Y como era un caballo, le gustaba mucho una potra joven. Brown trató de huir y llegar hasta ella lo antes posible. Pero no, aquí las puertas de Jonathan ya habían terminado. Comprendió que el animal no tenía nada que ver con él, y por eso ordenó a los trabajadores que vigilaran bien al jorobado. De lo contrario, simplemente lo entregaría para carne y todas las cosas. Aún no le bastaba con tener toda una manada de jorobados pardos. Bueno, de alguna manera, tan suavemente y desde lejos, nos acercamos a los acontecimientos del año pasado. Una nieta vino a nuestro silvicultor desde la ciudad. Nunca había venido antes, pero de repente vino. También hubo una especie de tragedia allí. El guarda forestal discutió con su hijo cuando se fue a la ciudad. No se hablaron. El hijo se casó y nació la hija. El guardabosques no estuvo en la boda. Nunca vio a su nieta. Y ahora en su vejez aparentemente temeroso de morir solo, el guarda forestal decidió olvidar sus agravios y ponerse en contacto con su hijo. Parece que se reconciliaron y en el primer verano después de la reconciliación, la nieta, que por cierto ya tenía 15 años, vino a ver a su abuelo para respirar aire fresco, beber leche natural y comer manzanas de verdad. La modesta muchacha casi no salía de casa. No hacía amistad con nadie de la juventud. Paseaba entre varios vecinos hasta la familia del guardabosques. Se sentaba, hablaba y bebía un poco de té. Después de algún tiempo, la gente empezó a notar que en el pueblo empezaba a haber ladrones. O se perdía el dinero de la cartera de alguien. Luego las joyas o los íconos de la casa. Y lo más importante, no había extraños. ¿Alguien empezó a delatar? ¿Quién? Y no hay nadie en quien pensar. Y nuestro moreno, aunque era fornido, también era astuto e inteligente. Una o dos veces se escapó de su sitio donde estaba encerrado. Debió de oír como los mozos de cuadra hablaban del robo en el pueblo y decidió llevar a cabo su propia investigación. Claro que en realidad estaba mucho más interesado en la yegua por la que se moría. Varias veces los campesinos habían pescado un marrón en su prado. Pero no se lo dijeron a Jonathan. Era una lástima el jorobado. Seguía siendo el favorito de los niños y, de repente, el dueño enfadado, lo enviaba a una planta de procesamiento de carne. En general, así era la vida secreta de todos en el pueblo. Pancho seguía siendo de investigador por el camino. Ahora entenderás por qué. Los hombres encubrían sus aventuras, pero el ladrón seguía humeando y sin ser atrapado. Y entonces un día la gente oye a alguien chillando en la calle del pueblo. Obviamente era una chica. Nuestras chicas luchadoras no chillan y probablemente no saben cómo hacerlo. Y entonces empezó a sonar como una sirena. Las abuelas, los niños de las casas, saltaron a llorar y vieron esta imagen. La nieta del guardabosques era una belleza y aquí ya estaba toda cubierta de barro con el pelo revuelto. Jonathan se acercó corriendo. Oh, eres una infección. Grita y aleja al caballo y los aldeanos miran. No dan crédito a sus ojos. La nieta del guardabosques está tirada en el barro y a su alrededor hay baratijas de oro tiradas, justo las que no estaban. Miraron en su bolso y había íconos y dinero. Así que la nieta se acercó a la pesquería. Bueno, tienes parientes. Todos empezaron a reclamar contra el guardabosque. ¿Qué es él? Es como si la hubiera criado él mismo. Nuestra belleza ya reunida en la comisaría decidió salir con el botín. Por supuesto, fue detenida, metida en un armario con el oficial de policía del distrito hasta el procedimiento. ¿Dónde está Pancho? Grita Jonathan. Lo llamó por su nombre de pila por primera vez en su vida. Antes solo le llamaban jorobado. Empezaron a buscar. Y él ya estaba en el potrero con su amada y apoyado en un árbol. De repente, no se dieron cuenta de ello. Se llevaron al caballo y no le regañaron, sino que al contrario, ordenaron alimentarle con manzanas durante todo un año por su vigilancia. Todos los aldeanos prometieron darle la mitad de la cosecha de manzanas, de modo que inmediatamente dispuso de un año de provisiones. Mientras tanto, se ocupaba de la nieta del guardabosque y llegó su verdadera nieta. Esta ladrona resultó ser su compañera de clase. Sabía que iba a visitar a su abuelo, así que llegó temprano bajo el disfraz de nieta. Sabía que si su abuelo nunca la había visto. La villana decidió ganar dinero extra de esta manera. Pero ella, al ser menor de edad, también fue enviada a una colonia para adolescentes. A los padres de la chica no les importó. ¿Y qué hay de nuestro caurí? Y el Pancho resultó no ser una señorita, sino que sólo paseó a su yegua favorita, sino que resultó tener tres favoritas más. Todas parieron potros de él, pero no marrones, sino negros. Tales bellezas como el mundo nunca ha visto, señoriales, hermosos y fuertes. De ellos nacieron los mismos tipos. Así que nuestro perro jorobado marrón se convirtió en el antepasado de toda una dinastía de caballos negros de Jonathan. Así es como las apariencias engañan. El caballo anodino y feo resultó ser inteligente y portador de esos genes. Y la hermosa y modesta muchacha, la que nadie podía pensar, resultó ser una ladrona podrida. Tal es la lección. Esta es la historia. Y gracias por escuchar hasta el final. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Y también hacer clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Un saludo.